Jorge Mendoza Mejía, amigas, amigos de Carnicería Pepito. ¿De dónde venimos, Jorge? De la calle Córdoba. La calle Córdoba, Jorge Mendoza Mejía. Ahí está la mejor carne, dice Jorge. La mejor carne, claro que sí. En Carnicería Pepito. Felicidades, Jorge. Gracias, gracias. Muchas felicidades, Jorge. Gracias, gracias. Impulso a tu negocio en marcha. Mi tienda al 100 en marcha 2020. Quesos y chongos. José Antonio Cázares Benítez. ¿De dónde venimos, Toñín? Mi querido y lindo Santana Pacueco presente, amigas, amigos. ¿Su acta ya se me dieron? Mejor, mejor que los desamores de los chongos, dice. Claro que sí, claro que sí. Y vaya que el doctor es un conocedor en alimentos, ¿eh? ¿Qué es lo que dicen que el propietario de los bienes estos y para cualquier antierreclamado? Gracias, muchas felicidades. Gracias, muchas felicidades. ¿Delia y Miguel? La colonia 10 de abril, amigas, amigos. Allá por el rumbo de la estrella. ¿Qué vamos a vender, Delia? Es una lonchería. ¿Y qué vendemos? Burritos, tortas. Híjole. Que son el sazón. A ver. Bueno, ahí está el comercial, pero nos lo va a pagar, nos va a invitar, ¿eh? Buenas, buenas tortas. Así es. Delia Iñigue Celaya, Lonchería Delis, Colonia, 10 de abril. Allá por el rumbo de la estrella, la laguna larga, amigas, amigos. Felicidades, Delia. Prolecon. Representada por la señora Silvia Mendoza González. Salazar S.P.A. Laura Elizabeth Orozco Cano. ¿Qué hacemos, Laurita? Tenemos un spa y es una presoterapia para piernas, piernas cansadas, relajación. Y nos ayuda mucho a tratamientos corporales. La salud, amigas, amigos, presente también aquí, en este gran evento de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Y desde luego, el Gobierno Municipal 2018-2021 de Pénjamo, Guanajuato. Así es, licenciado. Muy cansado, ya sabes dónde está el lugar. Así es. Para no comprarle al chino que sale en la televisión, mejor a usted. Gracias. Gracias, gracias. Laura. Muy gracias. Muy gracias. Adiós, terno. Muy gracias. Pues aquí la señora Silvia Mendoza González de Prolecon. Sí, seguimos aquí en Antibajos, pero seguimos todavía a pie de... Por favor, todos volcamos. Por la foto. Señora Silvia, ¿dónde está su negocio? Estamos ubicados en la comunidad de la extracción de la calle, municipio de Pénjamo, Guanajuato. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, ahí. La producción de Conejo. Oh, enhorabuena. Marca Guanajuato. Marca Guanajuato, además. Marca Guanajuato. Marca Guanajuato, además. Marca Guanajuato, además. Mira, mi chucha, pues ahora sí se armó un carrito bien digno, digno de esos taquitos tan ricos que hace, ¿eh? Gracias. Buenas, Arrangele, enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. que le entrega los carritos a las tierras de los víctimas de parte aquí del gobernador muchas gracias muchas gracias ricos tacos lo pone a trabajar doble señora, lo pone a trabajar doble achuche taquería mochis taquería mochis los mejores tacos dicen que están en el estrellas si señora, lo lo de que hay que tiene de que hay que tiene de carne al pastor, bistec, tripa, chorizo y cabeza ajale, no, pues por ahí le vamos a caer señora enhorabuena felicidades muchas gracias Lorena Edith Flores Alvarado sé que ustedes amigas, amigos contenta señora Edith Lorena Edith, contenta que está recibiendo señora que está recibiendo ándele impulsando la tecnología de donde viene señora de la colonia magisterial enhorabuena oigan por ahí no hay ciber 10 de abril ah muy bien muy bien pues hasta las 10 de abril también amigas, amigos una colonia muy emblemática allá a un costado de la carretera federal 1110 en su tramo la piedad Benjamu y aquí pues una una persona muy estimada Betty ¿cómo está Betty? bien licenciado gracias a ver Betty cuéntenos ¿qué tenemos? pues aquí mira que me están apoyando con mi papelería y bien merecido Betty muchas gracias una persona muy trabajadora una persona que le echa los kilos a la vida muchas gracias licenciado gracias Betty enhorabuena Betty Betty Ramírez Sandoval amigas, amigos sí, súper bien muchas gracias Anaquel Anaquel Metálico de niveles computadora de escritorio una multifuncional brother con tinta continua y desde luego Susana Queles para Bertalicia Ramírez Sandoval enhorabuena pues aquí otra persona también muy estimada por parte de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Angélica ¿cómo está Ángela? ¿contenta? bien contenta ¿dónde tiene su negocio Angélica? en el centro en el centro pues mire reforzada por gobierno del estado y presidencia municipal de Pénjamo enhorabuena felicidades Gela pues ahí está mobiliario amigas, amigos para Angélica Angélica Valver pues doctor doctor Juan José García López Liliana lo quiere invitar a que pase a su negocio a hacer a hacer uso de los servicios que ella presta ¿sí? yo voy a ir pero me va a pintar el pelo color azul es la estrella es la estrella amigas, amigos también este negocio en marcha Pénjamo y el buen amigo don David don David y el buen amigo con su triciclo triciclo don David don David ¿para dónde se va este triciclo? oiga ya se va a quitar ahora sí de aquel carrito viejito que traía mire nada más que chulada ya tiene un año y pues ahora sí don David dale duro con esas botanas tan ricas que usted fabrica 34 años y me sigue echando muchas ganas así que no quiere que se va charmeando echándole ganas y que mire el día de hoy le hagan la entrega de este equipamiento muy merecido ahí está el buen amigo don David Cervantes Rocha aparte del gobernador con esto vas a acreditarte el propietario de ese cabrillo y de todo así con lo que lo acreditaste aparte del gobernador muchas felicidades los churritos los duritos de don David pues ya amigas los amigos van a estar por ahí a su disposición Blanca Alejandra Hernández Aranda ¿de dónde venimos Alex? de San José del Chincual San José del Chincual oiga doctor pues está favoreciendo a buenas regiones del municipio de Pénjamo sí San José del Chincual pues cómo no este una comunidad muy risueña enhorabuena ¿qué le están entregando Blanca Alejandra? un sillón de barbería y equipamiento para dar un mejor servicio híjole para que las muchachas allá se pongan más bonitas de lo que están y los muchachos también felicidades felicidades Blanca Alejandra te entregamos esta es la garantía de los productos para hacer el detalle de la parte del gobernador y del alcalde felicidades echar muchas ganas felicidades mucho mucho fácil por delante Angélica Sierra Mosqueda miren nada más amigas amigos este el modelo el modelo del refrigerador que le están entregando a Angélica Sierra Mosqueda ¿qué vamos a poner ahí Angélica? es una cremería o carnes frías cremería o carnes frías enhorabuena y van a estar bien conservadas y con mucha calidad Abarrote es el mexicano de Gema Sierra Bermúdez cremería y carnes frías ¿en dónde Gema? en la laguna larga de Cortés enhorabuena doctor ya se fijaron licenciado ya se fijaron el rostro la mirada de alegría de todas estas gentes bien contentos felicidades Gema pues ahí ahí está el aparato refrigerador que se le entrega a Gema Sierra Bermúdez pasamos ahora con Brenda con Brenda Lisbeth Villanueva Feña ahí está por favor todos con tu pulgar acá por favor Denicia Sanara ¿dónde estamos ubicados Brenda? aquí en Pénjamo ¿en qué rumbo? en la calle Durango en la calle Durango amigas amigos ahí mi vecina los mejores pasteles doctor Brenda es marca Guanajuato riquísimos pasteles amigas amigos y otros otros antojitos que podrá usted encontrar ahí por la calle Durango hombre precisamente la calle aledaña a las oficinas de grupo periodístico suroeste de Guanajuato y pues aquí aquí el mismo programa impulso en marcha con Heriberto Cabello Tafoya restauran el paseo de Churi ¿cómo vamos? ¿sí? ahí está amigas amigos este ya saben como la canción ese paseo de Churi Pizzeo que tiene Pénjamo ¿se la sabe doctor? a ver una y ese paseo de Churi Pizzeo que tiene Pénjamo ¿se la sabe licenciado? no no se la sabe pues nos invitamos al restaurante el paseo de Churi su refrigerador y pues desde luego su horno de microondas Elizabeth Cabello Maciel abarrotes Betty ¿cómo se siente Betty? ¿sí? ¿dónde está su negocio? en Churi también pues doctor felicidades Churi Pizzeo aparte de recibir también este impulso en marcha para su negocio pues mucha obra pública la calle por ahí recién pavimentadita y híjole oiga felicidades a Churi Pizzeo Betty y pues acá la señora la señora Chuyita Chuyita Núñez ¿cómo se siente mi hijita? sí mándele mándele su agradecimiento al gobernador mándele su agradecimiento al presidente municipal poquito para lo que usted merece porque es bien chambeadora gracias a Dios es una buena Chuyita por favor todos su pulgar bien tan pues hoy hoy aquí con la señora Fabi señora Fabi ¿cómo se siente? Heréndira Fabiola Briseño Guevara está querida Fabi bien feliz con el apoyo en el que nos va a hacer mucho gobernador sí ¿dónde está ubicado su negocio? en la calle Lorena la calle Lorena Corral de Piedra en el Meritito Corral de Piedra en la UERA allí donde es sí, en la UERA así es así es claro que sí allá en la calle Lorena amigas, amigos en el Corral de Piedra la calle se localiza pues en lo que es la salida hacia Magallanes ahí nos espera Fabi la abuela hombre con los mejores tacos doctor sí señor buen comercial es el acta de parte del gobernador es la propiedad de tu carrito para garantir cualquier cosa que no es tu carrito en el rancho la madeja en el rancho la madeja claro que sí ¿de qué que los tiene? pues vamos a hacer de pita de este chorizo y la cabeza Viviana hay que llevar al jefe Paola que disfrute de estos riquísimos tacos y todo que se descubre un like por favor de este chorizo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.